Y tras conocer esta lamentable noticia, numerosos residentes de North Point, Florida, participaron en una emotiva vigilia para recordar a Gaby Petito, quien vivía en esa localidad con su novio y la familia de él. El prometido de la víctima fue declarado persona de interés en el caso luego de que la familia de ella lo reportó a ella como desaparecida y él regresó de este viaje que hicieron solo. Ahora la familia de él también dice que está desaparecido y el FBI desplegó ya un amplio operativo para tratar de encontrarlo.